...tiene la palabra la diputada Soledad Sosa. Gracias señora Presidenta. Bueno, yo creo que este presupuesto 2017, los primeros elogios que ha recibido no son los de los diputados del oficialismo o de los diputados que acompañan al oficialismo en este presupuesto, sino que los primeros elogios han venido del FMI, de los organismos del capital financiero, de quienes se reunieron en el mini Davos y principalmente de los gobernadores que están contrayendo deudas millonarias que van a engrosar las cifras siderales de la deuda nacional, tal como colabora en este sentido y en esta orientación de endeudamiento y ajuste el gobernador de Mendoza, el gobernador Cornejo. Entonces creo que esos son los primeros elogios que ha recibido este presupuesto. Y que se da también en una sesión que realmente es escandalosa porque es una sesión que comenzó con nuestro planteo de apartamiento del temario para que se trate nuestro proyecto de anulación de este dietazo. De un dietazo que ha sido fuertemente repudiado por toda la población trabajadora que ha tenido una repercusión fuertísima en las redes y que incluso demuestra la gran insensibilidad social que tienen los diputados que están elogiando y que están hablando maravillas del presupuesto 2017. Hasta el propio presidente salió a pronunciarse sobre el dietazo y a decir que los diputados debieran hacer el mismo esfuerzo que el conjunto de la población trabajadora. No, perdón, de la población porque nunca habla de los trabajadores, a esos son a los que despide. Y pidió a los diputados no pasarse. Bueno, se olvidó de comentárselo a los diputados de su bloque y se olvidó de comentárselo a los diputados que acompañaron con el voto negativo para habilitar en nuestro proyecto que plantea la anulación de este dietazo. El presidente, y aquí es el presupuesto del 2017, también se ha olvidado de una de las demandas sociales más sensibles que viene del conjunto de las mujeres que se están movilizando de manera masiva en el país. Y el presupuesto, o mejor dicho, el plan que anunció el presidente Macri junto a la presidenta del Consejo Nacional de Mujeres en el mes de julio, justamente después de la movilización por Ni Una Menos, que hablaba de destinar 750 millones de pesos para la creación de 36 casas refugio en todo el país, que la verdad no sabemos bajo qué estadísticas es que considera este gobierno nacional que es necesario crear 36 casas refugio, que la verdad a nosotros nos parece realmente insuficiente y presentamos un pedido de informes ante ese plan que anunció el presidente y el Consejo Nacional de Mujeres y ese proyecto, ese pedido de informe está durmiendo, está cajoneado en la Comisión de Familia. Este presupuesto 2017 está muy lejos de cumplir ese anuncio que hicieron en el mes de julio, porque contempla simplemente 62 millones de pesos para el 2017, es decir, una cifra 12 veces menor que lo anunciado por el presidente. En la ciudad de La Plata se construyó hace poco una casa refugio para 70 personas con condiciones de aire acondicionado, calefacción, habitaciones con baños propios, salas de juego para los niños, personal, sistemas de protección, y costó 25 millones de pesos. Obviamente que no se puso el gobierno de la señora Vidal, sino que acudieron a los fondos de los empresarios y de la iglesia, cosa que nos parece que no corresponde y que tiene que haber una responsabilidad estatal. 36 casas refugio al monto de lo que se hizo en la ciudad de La Plata significan 900 millones de pesos. Ni siquiera está cerca de lo que plantea miserablemente este presupuesto 2017 para atender la demanda de las mujeres que están muriendo a causa de los femicidios y a causa del fracaso de la política de los gobiernos provinciales y nacionales en la necesidad de prevenir la violencia y de proteger a las mujeres de esta situación. Ni siquiera está contemplado cómo van a sostener al personal interdisciplinario dentro de las casas refugio. No hay ningún tipo de proyección sobre esto. Y lo digo con mucha preocupación, represento la provincia de Mendoza, una provincia que está conmocionada porque en lo que va del año tenemos 17 femicidios, nos hemos movilizado masivamente y reiteradas veces porque solamente en una semana vivimos 7 femicidios, perdón, en un mes. Y nos parece realmente que esto es una burla que demuestra la insensibilidad que tienen los diputados y el oficialismo y este gobierno. Y otra de las cosas que quiero remarcar también tiene que ver con que este presupuesto plantea la modificación o la disolución del RENATEA para pasarle el control de este organismo al RENATRE que lo conduce el Momo Venegas, el dirigente de la UATRE, un gremio pro-patronal. Y lo digo con mucha preocupación porque representamos provincias con una composición agraria y de trabajo rural muy fuerte, como es Mendoza, como es Salta. Y es un organismo que fue vaciado, que hubieron despidos masivos y por los cuales también nos pronunciamos. Como ya lo explicaron los compañeros de este bloque, rechazamos fuertemente... Diputada, podemos cerrar, por favor. Sí, voy cerrando. Rechazamos fuertemente este presupuesto del ajuste, del endeudamiento y que fortalece la violencia sobre las mujeres porque no le está dando las mínimas garantías para solventar las condiciones materiales para sacarlas de la situación de violencia. Muchas gracias. Gracias, diputada Sosa.